El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender, está tratando de forjar en hierro frío. Jorge Isman. Buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Zacatecas y el Sindicato del Personal Académico les da la bienvenida a la ceremonia conmemorativa del Día del Maestro. Evento donde se reconoce el esfuerzo y dedicación de aquellos que han dejado parte de su vida en las aulas universitarias. A continuación les pedimos que se pongan de pie para rendir honores a nuestro Lávaro Patrio a cargo de la Escolta del Plantel 4 y Banda de Guerra del Plantel 2 de la Unidad Académica Preparatoria. La Universidad Autónoma de Zacatecas 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 y al Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, así como a los cuerpos académicos que se promovieron este año. Nos acompaña el ingeniero químico Armando Silva Chaires, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos acompaña también el ingeniero químico Cresenciano Sánchez Pérez, secretario general del Espaguaz. El licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, secretario general de nuestra institución. Doctor Miguel Rodríguez Jaque, secretario académico de la UAS. El maestro Emilio Morales Vera, secretario administrativo de nuestra universidad. El doctor Efraín González Ramírez, coordinador de asuntos académicos del Espaguaz. El licenciado Eduardo Díaz Riva Palacio, secretario de actividades culturales del Espaguaz. Y doctor Pedro Martínez Arteaga, coordinador de asuntos laborales y educación sindical del Espaguaz. Asimismo agradecemos la presencia de los funcionarios de la Administración Central, así como a los directores de las diferentes unidades académicas, docentes y público en general. La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. John Ruskin. Enseguida, se hará entrega de reconocimientos a los nuevos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Iniciamos con Eduardo Carlos Briseño Solís. José Antonio Deniz Espinos. Ardelean Ciprián Florín. Idalia Garza Veloz Edgar David Gaitán Alfaro Muchas felicidades a todos los cuerpos académicos que se dieron cita en esta ocasión. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y antes de continuar, quisiera agradecer la presencia de los coordinadores de área de nuestra institución que están presentes en este evento tan importante. Muchísimas gracias. La Universidad Autónoma de Zacatecas reconoce el trabajo, empeño de maestros que se han dedicado tanto a la academia como a la investigación. Es por ello que el día de hoy se reconoce la labor de un maestro. Para ello, le pido al maestro Pedro Cesati del Villar, nos lea la semblanza del hoy homenajeado. Buenas noches, buenas tardes. Honorar el presidio, ingeniero Armando Silva Chaires, rector de nuestra máxima casa de estudios. Ingeniero José Cresenciano Sánchez, secretario general del ESPAGUAS, compañeros del presidio. Compañeros, profesores, investigadores, felicidades en esta tarde, en esta noche, por el reconocimiento y además por lo del día del maestro. Es para mí un honor, un orgullo, muy sentido, dar una semblanza del doctor Maximino Luna Flores. Un maestro que egresó de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, en 1966. Posteriormente, estudió la maestría y el doctorado en uno de los centros de investigación de mayor prestigio en América Latina, África y Asia, como es el Colegio de Podrábados. Prácticamente, su experiencia profesional la desarrolló en el INEA, en aquel entonces el INEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, hoy INIFAP. Y afortunadamente para nosotros, para la universidad, participó muchos años como docente investigador y no solamente en la docencia, sino también en la investigación propia. Es muy importante su labor desarrollada a través de la investigación en los centros o en los campos de investigación del centro norte del país, principalmente en las regiones desérticas, áridas, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, de Coahuila, principalmente. Pero puedo decir miles de cosas. Simplemente es un doctor, es una persona que pocos, pocos en este planeta son de la calidad humana de él. De su sencillez, nomás se las voy a mostrar con una hoja. Le pedimos, me parece que el ingeniero José Cresenciano Sánchez, que es su amigo, le pidió el currículum. Este es el currículum que nos dio el doctor Maximino. O sea, su currículum a lo mejor es de este tamaño. Puedo señalar que fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, muchos años. Fue el único referente en ese nivel durante muchos años de la UAS. Realizó múltiples investigaciones, múltiples artículos, múltiples apoyos para titulación de licenciatura, de maestría, de doctorado, no solamente en la universidad. Formó muchos recursos humanos, principalmente en maíz. El maíz es el principal cultivo de este planeta. En este planeta se producen alrededor de mil millones de toneladas de maíz. Sin embargo, el maíz se ha convertido en el supernegocio de las grandes empresas, como Monsanto, Singente. Hace muchos años, no muy lejos, las variedades de maíz, los maíces, las semillas, eran del campesino. Eran de la gente del campo, del agricultor pobre. Hoy, las semillas las produce Monsanto, las produce Singenta. Antes las producían y se generaban en las universidades públicas de este país, inclusive de Estados Unidos. Hoy ya no se producen. Las semillas de maíz son privadas. Y la tendencia en este planeta es que se privatiza todas las semillas de todas las especies cultivadas de este planeta. Yo reconozco al doctor Max porque él, a lo largo de su trayectoria, generó 10 híbridos de maíz. Se dice fácil, fácil se dice. Yo creo que en este país no hay un genetista, un fitomejorador que haya generado eso. Generó 10 variedades de semillas de maíz de polinización libre. Se dice fácil. Para generar una semilla de maíz se requieren 10 años. Los últimos 10 años los pasó prácticamente de tiempo completo en la UAS. ¿Cuál fue su trabajo y el resultado de ese trabajo? No solamente la docencia, sino que generó tres variedades de maíz nuevas para temporal. Hoy no se consigue en el mercado, porque a las empresas no les interesa venderle a los jodidos, a los pobres. No se consigue maíz semilla. Y el doctor generó tres variedades nuevas para agricultura temporal de maíz. Para mí, pocos como él, y obviamente la tendencia es servirse, y él sirvió a los demás. Doctor, le agradezco su amistad, le agradezco sobre todo los años de trabajo conjunto, ¿verdad? Y gracias y disculpe la semblanza tan pequeña y tan corta, pero para mí usted es un gran hombre y pocos como usted. Gracias, maestro. Gracias a la universidad. Gracias. 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 que es parte de todos sus logros. Gracias. invito a tomar asiento. Gracias. 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 El buen maestro es como una vela. Se consume a sí mismo para dar luz a otros. A continuación le pedimos al secretario general del sindicato del personal académico sobretodo Cresenciano Sánchez-Creschino y los dapat bien Gracias. Buenas tardes, señor rector. Buenas tardes. Mis compañeros del sindicato, buenas tardes. Estimados investigadores, docentes, extensionistas, gracias. Muchas gracias. Aprovecho esta ocasión para enviar una felicitación a los docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes con su preparación académica y dedicación diaria han logrado que esta honorable institución se encuentre dentro de las 20 mejores universidades a nivel nacional y el cuarto lugar en la región occidente. Esta fecha, Día del Maestro, nos permite celebrar y conmemorar la gran labor de los docentes, investigadores de nuestra universidad, que realizan tareas, algunas pendientes, pero sobre todo nos sirven para reivindicar esa labor y resaltar la investigación como parte sustancial de la educación a nivel superior. Sea este un reconocimiento público a todos los docentes, investigadores, por su compromiso, por el trabajo realizado durante el año y por el esfuerzo llevado a cabo para fortalecer y continuar su formación en aras de mejorar la preparación académica de los alumnos que acuden a nuestras aulas. A los alumnos también les debemos reconocer como la base de nuestra institución, ya que sin ellos no tendríamos la razón de permanecer y no sería posible cumplir con nuestros objetivos. Nuestra universidad, noble institución que se ha consolidado no sólo como la segunda fuente de empleo en el Estado, sino como detonador de desarrollo y formador de profesionistas que han trabajado y trabajarán por el crecimiento de nuestra universidad y nuestro Estado. Reciban una felicitación a aquellos docentes investigadores que han puesto en alto la labor docente y la investigación en otras latitudes. A todos aquellos que han sido galardonados y reconocidos en diversas áreas del conocimiento a nivel estatal, nacional e internacional. Gracias por las aportaciones que han hecho por y para beneficio de nuestra sociedad y de nuestra universidad. A los jóvenes maestros, que son ejemplo de dedicación y compromiso. A aquellos ya no tan jóvenes, pero que han construido un segundo hogar en esta universidad. A todos ustedes, felicidades, porque aún y cuando el momento por el que atraviesan nuestra máxima casa de estudios es crucial, la coyuntura nos ha obligado a responder con trabajo a las exigencias del nuevo modelo educativo que nos impone el Estado mexicano. Es por ello que solicitamos al rector sea respetuoso de los derechos laborales de nuestros docentes que los reconozca como pieza clave y parte fundamental de nuestra máxima casa de estudios. Señor rector, debe gestionar los recursos necesarios para asegurar y responder a los compromisos con nuestros maestros para que ellos puedan cumplir con su labor y no sean presa de la incertidumbre. Le mandamos a usted, señor gobernador, señor rector, que junto con el gobernador de nuestro Estado establezcan un compromiso que vaya más allá de las palabras y que se conviertan en gestores activos de recursos para solventar las necesidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La UAS ha generado oportunidades de crecimiento y desarrollo en nuestra entidad y no se reconoce a la universidad por ese papel estratégico que tiene en nuestro Estado. El gobierno del Estado debe voltear a ver a la universidad y darse cuenta de que nuestra institución cumple y cumplirá con la sociedad zacatecana aún y cuando los recursos no reflejen el compromiso del gobierno. Señor rector, usted sabe y conoce las capacidades de nuestros docentes. Deberá defenderlos y hacer notar la falta de apoyo ante las autoridades estatales y federales. Reitero nuestra felicitación a nombre de los miembros del Comité Ejecutivo, a todos los docentes de nuestra máxima Casa de Estudios. Gracias por su trabajo y dedicación. Gracias por su esmero y compromiso. Gracias por su unidad como gremio. Unidos fortaleceremos nuestra institución y lograremos nuestros objetivos. Lograremos que la universidad continúe creciendo y mejorando. Lograremos salir de esta crisis. Doctor Max, gracias por lo que ha sido. Felicidades. Felicidades. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Le pedimos a continuación al señor rector Armando Silva Chávez nos brinde su mensaje en el marco de esta importante celebración. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho afecto a los integrantes de este honorable presidio. En primer lugar, a nuestro señor secretario, el ingeniero químico crecenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Asimismo, al licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, secretario general de nuestra institución. Al doctor Miguel Rodríguez Jaques, secretario académico. Asimismo, al doctor Efraín González Ramírez, coordinador de asuntos académicos del ESPA-UAS. Al licenciado Eduardo Díaz Rivapalacio, secretario de actividades culturales del ESPA-UAS. Al doctor Pedro Martínez Arteaga, coordinador de asuntos laborales y educación sindical del ESPA-UAS. Asimismo, a que nos acompañan los coordinadores de consejo académico de área, a nuestros directores que se hacen presentes también acompañándonos en este importante evento para la universidad. Saludo con mucho afecto a nuestros investigadores, docentes investigadores que el día de hoy son galardonados con este reconocimiento. En particular, al doctor Máximo Luna, también por ser el ejemplo, yo creo que de todo el esfuerzo que los universitarios estamos obligados a hacer para sacar adelante de nuestra institución. Un ejemplo para todos nuestros docentes, un ejemplo a seguir de un excelente universitario. Para sus servidores, un honor acudir a este evento enmarcado dentro de la celebración institucional con motivo del próximo Día del Maestro, para hacer un reconocimiento especial a la entrega y compromiso de nuestros docentes que se han incorporado al Sistema Nacional de Investigadores, a los que han ingresado al Programa para el Desarrollo Profesional Docente y también a los integrantes de los cuerpos académicos que se han promovido de nivel. Sabemos del esfuerzo que debe empeñarse para poder trascender en estos parámetros de alta calidad académica, que sin duda redundan en la formación de lo más valioso de nuestra institución, nuestros jóvenes universitarios, como respuesta a la alta encomienda que nos ha conferido la sociedad y el Estado. Hoy más que nunca, la labor docente representa un compromiso con la nación, enmarcado en la formación académica de las mujeres y los hombres que requiere nuestra sociedad para edificar una patria sólida, próspera, pacífica y armónica. Por lo cual, este Día del Maestro Universitario, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, felicita y reconoce al personal docente que se esmera día a día en la consolidación de nuestra institución como la primer educadora de los zacatecanos. Para la rectoría, queda claro que los retos que enfrentamos como universidad pública deben motivar a la interposición de los intereses de nuestra máxima casa de estudios por sobre los intereses particulares, en virtud de que tenemos a cuestas la confianza que la sociedad ha depositado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En palabras de Marcos Kaplan, pese a la diversidad y complejidad de sus factores y componentes, nunca llega la universidad a ser mero reflejo o producto de otras fuerzas y estructuras, ni simple instrumento de una clase, institución o poder. A la inversa, tampoco ha sido mera sede de un saber desencarnado, de una especulación, de una producción y distribución rutinaria de conocimientos. Por lo contrario, la universidad ha evolucionado en el tiempo, en cuanto a su naturaleza, fines, medios y funciones. De tal suerte, el desempeño de nuestros docentes contribuye progresivamente a la edificación de la gran institución educativa que habremos de heredar a las presentes y futuras generaciones de zacatecanos. De ahí, la importancia de fomentar la incursión de más maestras y maestros en los estándares académicos de alta calidad. En este contexto, ser universitario se traduce en un compromiso ineludible de carácter intergeneracional, que no solamente debe referirse a una profesionalización y capacitación constante de nuestros docentes, sino en la generación y transmisión de los conocimientos a nuestros alumnos con el propósito de impulsar las transformaciones estructurales que demanda la sociedad. De tal suerte, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, felicita y reconoce a sus docentes, al capital humano que interactúa en las ciencias, las artes y la cultura, a sabiendas de su desempeño, dedicación y esmero por ser cada vez mejores. Feliz día a maestros y maestras universitarios. Enhorabuena y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Aplausos. Agradecemos a todos su presencia en este evento que año con año organiza la rectoría de nuestra institución conjuntamente con el Sindicato del Personal Académico. Los invitamos a un brindis de honor, en su honor más bien, en el foyer de este teatro. Muchísimas gracias y buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.